hola hola chicas bienvenidas un día más aquí al canal hoy es viernes y el cuerpo lo sabe no 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 es friday hoy bueno si no es viernes friday y anthony tiene escuela ayer él se levantó muy temprano muy dispuesto pero hoy tiene un poquito sueño gracias a dios el día está bien bonito ayer estuvo todo el día lloviendo pero hoy salió el señor sol así que vamos a llevar al niño para la escuela y ver qué hacemos en el resto del día me parece pollo apaleado ya deje a antoni dios mío y que vamos a volver un momentico que como hoy es viernes y el fin de semana es el cumpleaños de mi esposo pues no quiero salir entonces vamos de momentico acá me gusta venir temprano y más los viernes porque casi no hay nadie como ando buscando decoraciones para el jardín quería compartirles que acá en walmart hay mucha variedad de cojines almohadones plantas también hay juegos de patio súper económico para decorar nuestro patio ahora en la primavera en el verano hay cojines hasta de cinco dólares muy bonitos los que yo quería por esperarme demasiado chicas se agotaron así que voy a esperar a ver si los vuelven a sacar miren estos de aquí qué calidad tiene y son de patio mis reinas mis reinas ya salí de walmart vamos ahora quiero llegar a tg max y voy a llegar de momentico al mall porque como les decía el domingo es el cumpleaños de mi esposo y voy a comprarles un regalito para no tener que salir el sábado y poder grabar vídeos para el otro canal que hoy no lo hice pero voy a aprovechar son las nueve de la mañana aún no les grabé adentro porque que les voy a grabar vamos para allá quiero llegar a ti más quiero llegar al mall y quiero llegar a hobby lobby todo está ahí mismo cerquita así que vamos para allá acompáñenme y no se muevan de ahí ni le cambien al vídeo chicas llegamos bien que lindo hasta el día llegamos y yo me antes de entrar a la tienda tendremos suerte encontrar en mis cojines no creo pero bueno vamos yo creo que esté como la cuarta vez que vengo a estas tiendas es bien tempranito gracias a dios me gusta venir a las tiendas así para hacer mis controles bueno y todos los clics estos de las tiendas yo hablé y le puse audio pero ahora que estoy editando el vídeo para ustedes chicas la música de la tienda se sentía y tuve que ponerle audio encima miren qué bonita está esta planta me encantó había mucha variedad no le encontré el precio pero estaba bien bonita la que estaba al lado era una palmita y costaba 69 dólares y se veía también muy bonita el tiesto era de como de porcelana estas coronas me encantaron tenían un precio de 12 con 99 y había mucha variedad saben que ya se acerca el verano que vienen los limones con todo porque son muy frescos y empiezan a vender muchas decoraciones de limones encontré estos guantes y no los pude dejar en la tienda costaban dos dólares y algunos centavos estaban bien bonitos para fregar porque los míos se dañaron y últimamente estaba fregando sin ellos había mucha variedad en la tienda miren estas tacitas estaban bien bonitas no las traje a casa porque costaban 6.99 cuando las pasara por la casa me van a salir casi en 8 dólares las tazas pero estaban muy bonitas tú las miras y te enamoras normalmente estos huevos de tazas cuestan 3 dólares y algunos centavos pero éstas estaban un poquito costosas siempre en esta tienda está esta sección de artículos de madera para la cocina pero este año siento que está un poco más en tendencia se está usando mucho mucho la madera o los toques de madera para la decoración aunque suelen también costar sinceramente un poco caro por el tipo de material pero me encanta como se ven las tablitas muy bonitas miren estos envases para patios que belleza estaban los dos pero es para un patio grande pero había variedad y todo con ese estilo boho que se está utilizando mucho ahora si eres de mis bellas que no te pierde ninguno de los blogs bueno pues hoy nuevamente vine acá por los cojines para el cuarto al igual que la decoración esta vez había un poco más de variedad pero los cojines blancos que ando buscando no estaban aquí estos de aquí me encantaron se ven muy bonitos para la habitación pero bueno no son los que yo quiero así que simplemente mire un poquito más en la tienda y me fui llegamos a hobby lobby creo que tengo que que aflojarme un poco la mascarilla miren chicas como me ha puesto la nariz porque andaba en la tienda oficiada no podía casi hablar dios mío me mato yo misma vamos a hobby lobby y ahora vamos a mirar ahí quiero mirar unas cositas de patio como les compartí en Walmart no les grabé mucho pero estaban mirando los cojines y esas cosas quiero llegarme aquí porque vi uno macramé la última vez que vine con usted bueno no sé como le digan en su país vamos a ver si están ahí en mi país cuba a eso se le llamaba macramé macramé bueno vamos para allá entonces de allí brincamos para el mall para comprarle el regalo a mi moreno que cumple 35 años el domingo yo y Antonia estamos emocionados Antonia Carratico me lo dice vamos para allá para hobby lobby porque aquí yo llego con una idea y me voy con otra esta es una de las tiendas últimamente en este último año que yo vengo y encuentro algunas decoraciones para la casa porque nunca tengo suerte ni en TG Maxx ni en Marshall ni en el hermoso Home Good porque acá en el estado donde yo vivo siempre les comparto esas tiendas o llegan las cosas porque puede que lleguen las cosas pero como yo vivo tan lejos yo no puedo ir un día si un día no a las tiendas yo voy una vez cada 15 días una vez a la semana cuando ando buscando algo tengo la sala horrible tengo la sala fea porque a mi me gusta depositarle color vendí los cojines lo vendí todo y ahora no encuentro algo bonito para ponerle y nuevo así que aquí no hay muchos cojines ni nada así y sé que muchas me han recomendado que compre forros pero bueno vamos para allá para que son las 10 y media la mañana me rinda y brincar al mall yo hace rato no vengo a este mall y quiero comprarme también el serum que se me terminó que algunas chicas me preguntaron ah de cuál es el serum que tú usas bueno vamos a comprarlo hoy también hay una cantidad de poli que yo que no padezco de alergia todas las mañanas me levanto quería pintarme el pelo hoy pero no sé si me dé el día hoy o mañana me lo voy a pintar porque ya tengo las canas afuera quiero comprar unas plantitas para decorar ahora pero en todos los lados que he ido estancando vamos a ver aquí las ofertas las ofertas las ofertas pencaduras ay me encanta esto miren que bonito el precio tiene ay que lo que caro hoy las flores están al 50% hay veces que no están y aquí es donde yo me compro los platicos para decorar la mesa hay gran variedad mírenlos aquí los que yo compré con estos son parecidos no sé cómo se vean estas rosas allí 12,99 vendrían saliendo en 6 dólares pero están tan bonitas están muy bonitas estas rosas recuerdan que les compartí que quería cambiar los helechos creo que eso se lo dije en el canal principal mira lo que yo tengo son aquellos pero quería poner estos estos encima de los cabinetes que están al 50% ven que tienen proyecta más luz que aquellos que están más oscuros miren acá esta sección de canastas que bonita yo ando buscando una pero este tipo de material siento yo que es un poquito costosito no sé si recuerdan el día que estuvimos aquí en Hobby Lobby que aquí estaban los macramé y se los mostré por no comprarlos no hallé ninguno aquí bueno dicen que el que busca siempre encuentra hay esta sección porque ya estaba yo mira están estos que son para poner la planta aquí no hay ninguna planta pero bueno están estos y estos son los que yo venía a buscar llegamos al módulo miren allá en Villa es donde vamos a comprarle regalitos a mi negro pero primero vamos a ir aquí a Ross porque no quiero entrar a esta tienda y caminar por dentro sino entrar por fuera vamos a llegar el momentico aquí chicas aquí hace rato que no vengo quiero decirles algo espero que ninguna se sienta mal porque en mi país Cuba a los negros le decimos negro y yo a mi esposo le digo negro porque él no es blanco él es bien moreno y a Anthony a veces le digo negrito y es en forma de cariño de amor a mi en Cuba me decían negra aquí ustedes me ven que yo estoy blanca 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 pero en Cuba yo no estaba así y me decían negra también en Hobby Lobby si tuve suerte por eso me gusta ir ahí vamos a ver acá por aquí hoy si esta tienda estaba bien abastecida había de todo un poquito en comparación a otros días que yo he pasado por aquí había gran variedad y en la parte de decoración estaban estas hermosas piñas a 18 dólares y algunos centavos habían juegos de candelabro había de todo un poquito de verdad yo andaba mirando para todas partes porque quería comprar un poco de todos estos candelabros están hermosos 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 los había en plateado y en dorado miren que bonito esos búcaros me llamó mucho la atención estos bonitos candelabros los puse en la cesta para llevármelos pero luego los dejé porque estaban como que muy grandes y no sé como que no me convencían estos cuadros están hermosos hermosos y miren este de aquí con ese estilo oh my god miren aquí chicas que bonito ya salí de Ross ay como había gente como había cubanos allí yo pensaba que estaba en Cuba hacía rato no había tanta gente hablando español porque acá donde yo vivo no es muy común cuando tú vas a las tiendas ver tantos latinos y oye vamos a comprar el regalo al negro ya me queda bien poquita batería chica espero poderles grabar voy a comprar allí mismo a Dilar las el regalito para él que no quería ahora me llama y me dijo no compré el regalo no hace falta pero él se lo merece él es muy bueno conmigo y mi esposo es una gente demasiado simple ustedes ven que yo soy too much él es demasiado demasiado simple él con un pantalón y un pullover es feliz con un par de zapatos es feliz no le hace dice que no le hace falta más nada él lo que le gusta es jugar el Nintendo ese desde que lo conocí que es lo único así que lo hace porque él no es salidor chicas ni me da dolor de cabeza en estos 12 años que llevamos juntos de verdad ha sido lo mejor lo mejor que me ha pasado en la vida desde que estoy con él tengo paz felicidad y tranquilidad en y estabilidad en lo que es una relación emocional sabe que a veces los hombres nos dan su poquito dolor de cabeza en ocasiones pero bueno tu es suerte lo vi yo les voy a decir algo aquí que yo desde el primer día que vi a mi esposo me gustó no le voy a decir que me enamoré pero si me flechó y él no se fijó mira tuve que conquistarlo y coquetearle hasta que ya algún día le voy a hacer esa historia algún día le voy a hacer esa historia para que se rían un poquito pero desde el primer día que yo lo vi él enseguida me llamó la atención ya estamos aquí ya estamos aquí vamos a entrar había mucho mucho aire no sé si se dieron cuenta que el audio se oí un poquito mal por las afueras de Hobby Lobby pues estaba soplando el viento demasiado así que vamos camino a la tienda a ver que hallamos allí pero no se los puedo grabar chicas porque él ve mis vlogs aquí mi familia ve los vlogs eso es real aquí todo el mundo tiene que ver mis vlogs Anthony mi mamá mi hermana y él también miren que chulería puedo hacerle un regalo sexy miren el azul ese que bonito está y este que bonito me encanta ese azul me encantó está bien bien chulo yo compré el presentico voy a ver ahora las cremas para la piel hay algo que me di cuenta que antes eso no pasaba aquí que estaba mirando y todos los perfumes porque quería oler unos cuantos allí a mirar a ver están guardados y no se puede oler perfumes a no ser que lo vayas a comprar a ver miren están guardados déjenme ver chicas miren yo usé todo el año pasado lancome pero voy a comprar un estilo porque siento que enseguida ayuda a la piel mira este producto de aquí para las chicas que tienen mancha se los recomiendo yo lo compré lo usé y me ayudó mucho con la piel este de aquí el azul este yo lo tuve excelente bueno lo encontré de lado de acá vamos a ver esta marca me encanta me encanta aunque mi base favorita ahora es miren esas carteras no para acá vamos a mirar para acá aunque mi base favorita ahora es de lancome vamos a ver si hay el sarum ok es este de aquí el advance miren ahora vengo llegando y tengo cajita bueno ya llegué como pudieron ver ya comí algo porque estaba que me desmayaba y desinfesté y organizé todo estoy esperando para ir a recoger a Anthony y cuando salga de recoger al niño como hoy es viernes pues es el día de pizza y yo le compro las pisitas que le dije en el subway y tengo que llegar a Walmart y voy a comprar el otro lecho que me falta porque no quise juntar las cosas del jardín con la comida para porque si no me ocupaba mucho espacio en la cesta voy a mostrarles unas cositas aquí este fue el cesto que compré en Ross igualito que el de mi amiga Silvia que estuve viendo su haul obviamente y el video del patio que le quedó hermoso y ella recomendó este este tiesto de aquí y lo compré y lo conseguí para nada más había uno pero uno me funciona porque mi mamá me había dado el blanco pero siento que este pega más ay aquí no está pero espero que se vea bien ahí no tan iluminado pero es que hay mucho sol chicas hoy hay mucho miren este es el macramé que fui a buscar a Hobby Lobby normalmente precio regular el cuesta 14 dólares pero estaba al 50% vamos a colocar ahí en el portal este de aquí y miren como se ve con las flores o con las maticas esto es para que más o menos no tengo ni idea miren miren que bonito cuando le ponga lo que es la base cae aquí y las hojas quedan por fuera pero miren que hermoso se va a ver voy a poner helechos voy a poner unos helechos aquí cuando yo fui a Walmart y espero poderles grabar y ponérselo aquí en el blog había muchas flores bonitas pero como les compartí anteriormente me da miedo comprar flores y que se me se me echen a perder ahora mismo hay muchísimo aire allá afuera y como esto no es un lugar cerrado siento que con el aire que hay allá afuera que en ocasiones hasta pierdo los cojines se me vayan a echar a perder las flores por eso compro plantas para el verano que sé que me van a durar un poco más que las flores que son tan delicadas pero son bien bonitas déjenme ver si me animo aunque sea compro una más bueno vamos vamos a buscar a Anthony miren vamos a dar una sorpresa hoy mi hermana vino para acá un ratito en la tarde y dije no vamos a buscar ya a Anthony y entonces de allí vamos todos juntos en familia y como hermanos a Walmart nuevamente ay esto está virado Anthony anda con un culo del azul ahora los padres se bajan de los carros se ponen medio que lo donde está mío míralo ahí míralo míralo es el del pomo no ya míralo ahí la albondillita no si viene atrás si si salió tarde no se ve mucho bien la mascarilla coronavirus esto no me suele pasar pero salí corriendo del carro a buscar a Anthony y se me quedó la mascarilla aunque el área es abierta siempre que yo me bajo a recoger al niño me pongo mascarilla pero realmente se me olvidó porque lo vi buscándome y que no me encontraba y quise salir rápido del carro sí yo ya no sabí no sabí pero ya estaba confondido heeey ¿cómo está mi mamá? es mi oh where's my mom? ¿cómo fue la escuela? ¿cómo fue la escuela? ¿cómo fue la escuela? yo hice muchas cosas en P.E. oh muchas cosas en P.E. ¿qué hiciste? yo hice diferentes cosas así no así tareas aquí ajá mía yo gustaba eso yo gustaba esa tarea jugaste afuera sí aquí ahí sí en ese círculo puedes ver a ver vamos mmm no sabía que estabas aquí ¿eh? ay estás doradito hoy sí ¿tienes calor papi? sí ya tengo calor ya estoy sudando ahora ya estamos aquí nuevamente en Walmart para comprar el helecho que me falta estaba más lleno de flores y plantas que la última vez que la traje realmente ustedes dirán qué mujer tan básica ella siempre va a los mismos lugares pero es que todo lo que yo les comparto me queda bien cerquita de casa y no me gusta andar demasiado lejos así que normalmente voy a los mismos lugares cuando necesito algo miren qué belleza miren qué belleza a mí me encantan los helechos y flores había muchísimas esas están bien bonitas y como que estaba ansioso por comprar una pero no estoy segura me voy a llevar esta de aquí para mi patio miren qué bonita voy a dejar el vlog hasta aquí porque hoy sí les he grabado muchísimo espero haberlas entretenido un rato haberles sacado una sonrisa nos vemos en el siguiente video vlog y mil gracias a todas siempre por su lindo apoyo bye 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 Gracias.